En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de cómo registrar la inversión de un socio y el efecto en la ecuación contable. Así que estamos hablando aquí de la inversión de un socio a la sociedad, a menudo, ¿cómo comenzará una asociación? Vamos a tener socios que se van a unir. Vamos a tener a esos socios que normalmente invierten algún tipo de inversión en la asociación para poner en marcha el negocio. Coloque esas inversiones de capital para que puedan realizar las compras necesarias para que el negocio funcione. ¿Cómo registramos esas inversiones iniciales? Por lo general, debería ser. Si se trata del tipo más simple de inversión, que sería efectivo, entonces el propietario pondría efectivo de la cuenta corriente, su cuenta corriente personal, a la cuenta corriente de la empresa o la sociedad, y luego la cuenta de la sociedad aumentaría con un débito. Por lo tanto, la cuenta de efectivo de la sociedad aumentaría con un débito. Así que debitaríamos la cuenta de efectivo, y luego acreditaríamos la cuenta de capital por la inversión del socio, acreditando el capital para cualquier socio, y el efecto en la ecuación contable. Entonces sería un aumento en el activo, por supuesto. Porque el efectivo ahora se incrementa en el negocio, y la otra parte realmente refleja a quién se le debe ese efectivo. Así que es como si tuviéramos un préstamo. Puedes pensar en ello bastante similar a que obtengamos un préstamo. Si obtuviéramos un préstamo de un banco, sería una cuenta de pasivo, el préstamo de crédito a banco, o algo así. La responsabilidad aquí, el crédito va a ir a la cuenta de capital, lo que significa que el dinero que se invirtió allí básicamente se debe al propietario. Así que podrías pensar, bueno, ¿cuál es el punto de hacer eso? Si simplemente, ya sabes, ponen dinero en efectivo allí, y ahora se lo debemos al dueño. Bueno, por supuesto, la sociedad luego comprará cosas con el efectivo, y aún le deberá el dinero al propietario. Si toma ese dinero y compra el equipo con él, entonces, técnicamente, eso, ya sabes, el equipo, el valor del mismo, todavía se le debe al propietario. El propietario, por supuesto, no busca sacar la inversión inicial, sino generar ingresos con esta inversión, y luego sacar dinero en el futuro en función de los ingresos en el futuro. Ahora bien, ese va a ser el tipo más simple de inversión inicial. Podríamos tener algunas inversiones iniciales más complejas. Por lo tanto, si el socio pusiera algo como un equipo, también podría ser una inversión inicial, en lugar de solo efectivo, y si pusiera algo como un equipo en los libros, entonces sería un débito a la sociedad no de efectivo, sino de equipo, otro tipo de activo. Y entonces el crédito iría, una vez más, a la cuenta de capital. La diferencia con el equipo es, ya sabes, la pregunta es, con el equipo siempre es, bueno, ¿para qué deberíamos poner el equipo en los libros? Porque en realidad no es una venta que ocurra en ese momento, y el equipo es algo que se deprecia. Así que es una especie de pregunta, ¿cuál es el valor real de ello? Y básicamente vamos a tener el valor negociado para el equipo, por lo que se incluirá en los libros de lo que los socios acuerden para tener el valor negociado. Y eso es como un tipo de transacción de venta en el mercado que ocurre porque un socio está poniendo el equipo en los libros, y negociando con los otros socios cuál es el valor de ese equipo, lo cual es importante para los socios, porque se reflejará en el socio que está colocando el equipo en la cuenta de capital de la empresa. Y así, la cuenta de capital será mayor o menor en relación con la inversión en equipos. Y, por lo tanto, hay algún tipo de negociación, y los otros socios tienen un incentivo para valorar el equipo un poco menos, para tener cuentas de capital relativas que sean más grandes en sus cuentas de capital. Así que hay una especie de proceso de negociación, aunque no haya una venta en el mercado per se, que ocurre cuando el equipo se registra. Lo que no va a estar en los libros va a ser el valor contable que estaba en los libros del socio que invierte. Puede ser, pero no será el valor predeterminado. Va a continuar allí como una nueva compra, como si hubiéramos comprado un equipo usado. Por lo tanto, normalmente no vamos a tener un débito en el equipo y un crédito en la depreciación acumulada, sino que simplemente lo vamos a poner en los libros como equipo en ese momento, por lo general. Así que ese es el otro tipo de inversión. Ahora también es posible que la inversión sea en forma de pasivos incluidos. Entonces, por ejemplo, si un propietario colocó un edificio en el negocio y tenía una hipoteca relacionada con él, un préstamo sobre él, entonces podría poner tanto el edificio como el préstamo en el negocio. El edificio supondría un incremento de odor en los activos de la empresa. El préstamo a junto a él sería típicamente un crédito que iría a la empresa, reflejando que sería un pasivo adeodado a algún tercero, y luego la diferencia sería entonces un aumento en la cuenta de capital. Ahora, eso se vuelve un poco complicado cuando comenzamos a hablar de préstamos, porque el socio que puso el préstamo del inversionista en los libros tenía el 100% de la responsabilidad de los préstamos de pagar ese préstamo antes de ponerlo en los libros. Y ahora ese préstamo es una especie de que todavía tienen cierta responsabilidad, pero también se va a repartir entre los otros socios de alguna manera. Por lo tanto, todos los socios ahora asumen la responsabilidad de alguna manera por el pago de ese monto del préstamo. Entonces la diferencia sería en la cuenta de capital. Entonces, en ese caso, los activos subirían, los pasivos subirían, y luego el patrimonio subiría por la diferencia entre los dos. Tenga en cuenta que ninguna de estas versiones tiene nada que ver con el estado de resultados, porque no ha pasado el tiempo, no se han generado ingresos. Hemos recibido dinero en efectivo, o algún otro tipo de activo, pero no a través del trabajo, no a través de los ingresos, sino simplemente a través de las inversiones de capital. Por lo tanto, no hay efecto de ingresos netos con las inversiones de capital. Así que.